Yo nunca pensé que un día lloraría por este amor Y menos que pagarías mi cariño con dolor Y hoy estás aquí a mi lado, nomás para verme así Con lágrimas en mis ojos, lágrimas de amor por ti Ah, no es necesario que me mires con lástima Ya lo sabía y lo creyente, sentía Que algún día nuestro amor terminaría Vete y ojalá que encuentres a alguien que te quiera Como lo hice yo Que te dé el cariño que te entregue el alma Sin ninguna condición Aunque tenga que llorar, te olvidaré Aunque tenga que sufrir, voy a lograr Arrancarte de mi vida y de mi ser Y te aseguro que te tengo que olvidar Aunque tenga destrozado el corazón Aunque a poco a poco muera de dolor No daré jamás sus pasos hacia atrás Y te lo juro que te tengo que olvidar Tú piensas que es imposible por tanto amor que te di Que un día tu cariño olvide y yo vuelva a ser feliz Pero te juro que un día te voy a olvidar Aunque me arranques el alma Y aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar Te olvidar, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Amén.